La entrega a Mali Santos, la perdió con Brian Acosta, tiró para Matías Brito, se anima a Matías, va al 9, la jugó por el medio, le quedó para Valentina Amoroso, va a sacar el latigazo, va Amoroso, piso el área, lo tocaron, penal, 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 penal de Santos, penal, pensé que remataba Valentina Amoroso y a la pasada lo tocó Santos, me pareció, el penal es para Atenas cuando nacía el segundo tiempo, a los dos minutos, penal, una jugada que nace en Valentina Amoroso, primero por Matías Brito y después para Amoroso, venite. Exactamente, la jugada nace con Matías Brito, la pelota apuesta para Amoroso que la tira en largo y en definitiva el que sale a buscar es el zaguero, el número dos, Federico Antunes que va contra Amoroso, contra Valentín, comete la infracción, la sanción al árbitro y acaba Brito por la posibilidad del tanto de apertura. Penal para Atenas entonces cuando corren dos minutos, larga carrera el mano a mano entre Matías Brito y el joven portero de Rocha, Mauricio Frata, el portero que se coloca en la mitad del arco, el árbitro que le habla algo, Viñolo que viene al borde de través del área, habla algo con los hombres de Atenas y de Rocha que en alguien invada, casi tres minutos, insistimos que Atenas tiene un penal, vendrá el remate de Matías Brito, el 9 de Atenas tiene la chance de abrir el marcador, va Brito, se agazapa el portero, va Brito, gol, gol, Atenas pelota a la derecha con un movimiento de Brito para desacomodar al portero, el portero se movió hacia su izquierda y Brito ya la acomodó sobre el otro lado, notable ejecución del 9, Atenas abre el partido, Atenas abre lo que es el clásico en una noche de incertidumbre donde todos esperábamos con la intriga que podría pasar, bueno, arranca de esta manera, Atenas uno, Rocha cero. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Una excelente culminación, una gran definición de Gritos, con mucha tranquilidad, Miruay Guardameta que se corría hacia la izquierda, se la tocó suave contra el caño derecho, marca el tanto de apertura, una muy buena definición de penal de Matías, mejor imposible el comienzo del segundo tiempo en el arranque, el gol de Atenas. Siga este partido a través del celular en www.radiosancarlos.ui.